Bueno, mezcla rica, acelerador, apenito, apenito porque arranca acelerado, aire caliente va adentro, magnetos ambos, magnetos ambos, más trenón, prancha le dimos, zona libre, libre, bueno dale arrancalo, libre, en tres cuatro horas, vale, el viaje es un Mazda, cuando el aire la cremso guía, vale, la cremso guía, el aire cinturón, No, 3036, el ajuste, el pulgón, activo arqueo o respondedor, 1145 3036 Agarramos la bajada Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a hacer el pericol Vamos a recargar bien, porque hay la vuelta esa misma rada Y apuntas acá, viste, ahí Arrancar bien en el taxi ¿Qué? ¿Te dije el CIVIL? A ver, es el Río de la Liga Alfa Liga Tirolo, no tiene Río de la Liga Con ese procedimiento lo que hacemos es Al sacar del combustible, levanta temperatura la buquía Y quema el aceitecito que pueda tener Todo daño, un pedacito de carbón, viste Bueno, ya está hecho Le damos vuelta y ya está aquí A ver, es el Río de la Liga Alright, bueno, qué salir de la rueda, pero los profesionales hacen las cosas y después cuando uno tiene experiencia y quiere mandar un saludito, lo hacen, es normal y después no hay que salir de la procedencia. Vamos mirando. Gracias. 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 Gracias.